En Más Que Ver te traemos como invitada especial a Karen Lizarazo, una mujer que nació en Aguachica, departamento del Cesar, un 9 de junio. Sus padres vieron en ella un talento particular y especial desde los 6 años. Cuando entre tangos, boleros y rancheras, su abuela paterna le enseñó el arte de la música, criándola alrededor de los ritmos colombianos populares como tambores, maracas y acordeones. A la edad de 14 años, Karen se enamoró de la corta carrera musical del fallecido artista Caled Morales, por su propuesta innovadora y juvenil en el vallenato. Desde ese entonces sintió que algún día quería ser una gran artista y poder demostrar que las mujeres aún tienen un espacio dentro del género vallenato, especialmente en los jóvenes. Al cabo de los años se traslada a Bucaramanga, donde fortalece su bagaje musical en diferentes escenarios de la ciudad. Desde ahí comenzó profesionalmente su carrera en la música y ha logrado abrir espacio para las mujeres que hacen vallenato, siendo una de las pioneras en este género y teniendo como base su carisma, su potente voz y su propuesta escénica en vivo. No te pierdas esta entrevista al mejor estilo de Más Que Ver. Bueno, el proceso creativo de Sin Mío al Éxito comenzó en el 2019 en la ciudad de Valledupar. Es un disco que, como lo he dicho en todas partes, se grabó en bloque. En bloque quiere decir todos los músicos, 17 personas que hacemos vallenato en mi proyecto, todos los músicos sonando al mismo tiempo, en el mismo lugar, sintiendo lo mismo, transmitiendo lo mismo, unos nervios, otros ansiedad. Entonces creo que grabar el disco de esta manera, las 12 canciones de esta manera, hace que las personas cuando lo escuchen en sus casas, en sus hogares o en sus dispositivos puedan sentir eso mismo que estaban sintiendo los músicos al mismo tiempo reunidos al tocar cada instrumento. Entonces creo que el proceso creativo fue muy divertido, fue también bastante ansioso, bastante esperanzador. Fue como también muy tedioso porque queríamos cuadrar que el sonido a hoy, 2022, sonara súper bien. Entonces, pero que con la metodología, los tiempos de antes que grabar en bloque. Creo que eso no lo ha hecho en el vallenato nadie en la actualidad porque pues obviamente prefieren ir más a la fija que es grabar músico por músico en cabina, pero yo quise arriesgarme, entonces este proceso creativo me encantó. La recolección de temas fue prácticamente así también, iba llegando, se iban enterando que yo estaba grabando el disco. Bueno, ¿de dónde nace el nombre del álbum? En realidad cuando empezamos a hacer el disco nunca nos imaginamos que se iba a llamar Sin Miedo al Éxito. Ustedes saben que yo tengo todos mis seguidores y pues los seguidores de la música de Karen Lizara son más que mis seguidores, son los seguidores de mi música y pensamos muchas cosas que tuviera que ver con el color morado y con los carenistas, con la mancha morada. Eso en un comienzo fue así. Este personaje que se llama Manuel que quiere y es que yo me inspiré para este disco de muchas maneras, pero lo que más me inspiré me inspiró fue un día que estaba reunida con mi banda y dijimos ¡Ey! La gente nos aplaude los covers, le gusta cuando hacemos reencauches, le gusta cuando hacemos canciones de otros artistas a nuestro estilo, ¿por qué no aprovechar el estilo que ya estamos marcando ante el mundo vallenato tanto masculino como femenino, ante Colombia pues? ¿Y por qué con ese estilo tan bonito con lo que hacemos los covers no empezamos a hacer canciones propias? Y pues esta fue la inspiración más grande para hacer este disco y fue comenzar a hacer catálogo propio y aquí hay 12 canciones con las que sé que vamos a empezar con pie derecho este nuevo catálogo de Karen Lizaraz. Bueno, las canciones de Sin Miedo al Éxito que son composiciones mías, son cinco, gloria a Dios, me estoy estrenando como autora, como compositora, no solo como cantante, sino también como productora del disco y compositora del disco. Una de las canciones la hice al lado de Omar Geles que se llama Por Tu Culpa, la otra canción la hice al lado del Gran Guzi que se llama En la Boca, la otra canción la escribí yo, solita, se llama Mesero, otra también que hice hace más o menos un año, se llama El Amor de Tu Vida y la otra canción se llama No Me Chingues, parce, no me chingues la vida. Bueno, ¿cuál es mi canción favorita de este álbum, Sin Miedo al Éxito? Les cuento que uno como mamá, hoy venía hablando con alguien que me decía es muy difícil que tú puedas decir cuál es tu canción favorita porque uno como mamá de doce hijos, uno siempre va a decir que los doce hijos se quieren de la misma manera, pero les voy a confesar aquí algo, mi canción favorita es la número ocho, se llama Algo Tengo Yo. ¡Algo Tengo Yo! Bueno, mira, te cuento algo, no soy de las artistas que dejo que lleguen a mi vida muchísimas, muchísimas canciones para luego escoger, no sé, de 50 canciones, 10. Entonces, no me gusta porque soy de las que cuando elijo una canción inmediatamente me enamoro de la canción, inmediatamente entro al estudio, inmediatamente busco a todos los músicos, las ensayamos, las preproducimos, las producimos, las mezclamos, las masterizamos y queda, porque a la canción le meto tanto amor que para mí se convierte enseguida en un éxito del disco, o sea, para mí es un palo, un tramacazo, como decimos nosotros, yo digo, esa canción va, esa canción va, entonces no soy, digamos que, no sé si lo que yo estoy diciendo sea así o no, pero si me lo preguntas, a mí, a Karen Lizarazo, trabajo de esa manera. Digamos que cuando llega una canción a mi vida, o llega el compositor con su guitarra, me canta 10 canciones, de las 10 escojo dos, y luego de esas dos digo, esta es la canción, y enseguida para mí esa canción va en el disco, y esa canción tiene toda la importancia que cualquier otra que vaya en el disco. Entonces, en esta oportunidad, no sé si en los próximos discos sí vaya a recibir muchísimas, o me dio la oportunidad de escuchar y recibir muchísimas más, pero en esta oportunidad, en Sin Miedo al Éxito, creo que si son 12 canciones las que se escogieron, creo que llegaron 15, y las otras tres no las deseché, las otras tres sé que vienen en el disco que viene, porque también ya las tenemos casi listas, entonces creo que cada compositor que llegaba y me cantaba la canción y yo la escogía, era una canción que sí o sí iba en el disco. Bueno, alguna experiencia o anécdota, hay muchísimas en la grabación de este disco, una de esas es que yo sabía que tenía una familia muy linda musical, mis músicos, pero no sabía que tenía unos hermanos, de verdad, casi que de sangre, porque conviví con ellos durante ocho meses en una misma casa, cenábamos, desayunábamos, almorzábamos juntos, casi que todos se bañaban en un cuarto cuatro, en otro cuarto cinco, uno se prestaba la toalla con el otro, otro no sé qué, o sea, era como literal, como si estuviéramos en una casa estudio, o sea, los tenis, el otro allá, o sea, era algo tan bonito como si todos fuéramos hijos de una misma madre, entonces, y hubiéramos compartido la niñez, la juventud, todo al mismo tiempo, o sea, sentí una familiaridad por parte de ellos tan hermosa que creo que eso se vio reflejado en el disco, entonces creo que la anécdota más linda de este disco para mí no fue ni siquiera las canciones, ni fueron ni siquiera la producción de cada arreglo musical, la guitarra, el acordeón, para mí fue convivir con ellos cuando no hacíamos música, o sea, cuando ya terminábamos de ensayar o de estar en el estudio, o de estar en el lugar donde grabábamos juntos, el llegar a la casa y hacer otras cosas, comer, preparar comida, ver una película, para mí, esa es la anécdota y la experiencia más linda de toda mi vida musical hasta el momento. Bueno, el ingrediente mágico de Mesero, lo que ha hecho que esta canción le esté llegando tanto a la gente de manera tan natural y tan bonita, de manera tan eufórica, porque es una canción muy eufórica y que la gente quiera repetirla, repetirla y aprendérsela, y bailarla y tomársela, yo pienso que un ingrediente súper importante fue haber invitado a Franci a esta canción, a mi gran amiga, colega, y cantantaza, artistaza, y sobre todo ese mujeronón que tanto admiro, que se llama Franci. Esa mujer llegó a esta canción a darle el nivel que merecía, llegó a esta canción a darle el valor que merecía esta canción, y sobre todo llegó a mi vida a llenarme de ese empoderamiento femenino que tiene ella y de esa fuerza que muchas veces nosotras las mujeres cuando hacemos música que de pronto la gente piensa que es más para hombre que para mujer, a veces perdemos como esa fuerza o decimos, Dios, ¿será que esto es lo mío? ¿Será que de pronto esto es para hombres, no es para mujeres? Y ella llega y me dice, ¿cómo que no? Que yo también hago música popular y allá también hay machismo, allá también es duro que una mujer salga adelante. Vamos pa'lante Karen, y ella llegó a llenarme de esa fuerza, y por eso Mesero tiene esa fuerza de la música popular por parte de Franci y de la música vallenata por parte mía. Bueno, ¿cómo fue el acercamiento para los dos feeds que vienen en sí miedo al éxito? Un feed que amo, obviamente, es el de Mesero con Franci. El acercamiento prácticamente fue que nos vimos en unos premios, yo le tararé la canción en el oído, ella dijo, me encanta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo es que nos metemos al estudio, pues? Porque ella es así muy, ella es muy vallecaucana, yo la amo porque ella es tan natural. Y yo le dije, pínteme la que yo se la coloreo, y yo creo que al mes ya estábamos grabando junticas en Medellín, en los estudios de Johan Úsuga, que se llaman Felinos, ahí estábamos grabando Mesero junticas. Y la otra colaboración que viene en el disco, por supuesto, es con el gran amigo de mi alma, cantantazo también, que se llama Guzi, que quiero muchísimo y agradezco haber aceptado la invitación de hacer esta canción juntas, juntos, perdón, y aparte escribirla juntos también en su casa en Bogotá. Él tiene un estudio dentro de su casa, un home studio, ahí hicimos toda la canción prácticamente, y creo que ha sido una experiencia muy linda poder, por un lado con Franci, hacer una canción del regional mexicano con Vallenato y por el otro lado con Guzi, hacer prácticamente un tropipop con un poquito de Vallenato de la costa de Karen y Saras. Uf, ¿con qué artista soy hacer una colaboración? Imagínate qué pregunta tan... qué pregunta tan esperanzadora para mi carrera, qué pregunta tan... me pongo enseguida a volar, a imaginarme, a soñar, y creo yo que no hay nada más bonito que soñar, porque soñar no cuesta nada, soñar es gratis. O sea que aquí yo voy a decidir cualquier locura, y si Dios permite que esto... ...en el alma, así como yo siento el baño. Unirme con todos. Unirme con todos. ¡Gracias!